Hola, bienvenidos al sorteo 6174, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 30 de mayo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras, compra a tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos de apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo, muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí está el número ganador, es el 7286, verifiquemos juntos el resultado, el ganador número 7286, 7286, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy con el saludo a los apostadores en Pijao, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.